JORJITO CARBAJAL que por cierto le fíjense que le criticaron mucho que traía los dientes que ya operados inyectados y digo los dientes los labios estoy pensando en que está muy dientona no los labios que los traía muy inyectados la verdad es que yo no sé si se los inyectó o no pero se ve muy guapa Michelle Salas o sea digan lo que digan está trompudita siempre ha sido trompudita pero se ve muy guapa creo que le está sentando muy bien el crecimiento ahora ya no se ve como niña boba ni mucho menos muy madura, muy guapa muy sonriente muy divertida, cantó las mañanitas a la abuela, bueno todo estuvo perfecto pero el caso es de que pues obviamente como todos sabemos hay un distanciamiento entre Michelle Salas y Luis Miguel todo se dio pues no por lo que pasó en la serie de Luis Miguel donde presentaron la relación de Luismi con Stephanie Salas como una noche pasajera, una noche de copas, una noche de ofrecimiento de parte de ella hacia él y que bueno que terminó en una relación sexosa de la que salió Michelle Salas y eso dicen que a Michelle le molestó mucho pues porque finalmente la dejó como como alguien que surgió simplemente de un acostum así de fácil entonces dicen que le reclamó al papá conociendo y sabiendo como es Michelle Salas seguramente si se lo puso en su lugar le diría sus cosas y le colgaría el teléfono pero bueno eso no es lo importante que les voy a contar el día de hoy lo que les tengo que contar es lo siguiente fíjense que la serie de Silvia Pinal que ya está próxima a empezar en Televisa pues hay a quien le da flojera hay quien cree que todo va a ser alrededor de Silvia Pinal y Enrique Guzmán hay quien cree que Silvia Pinal no tiene mucha historia que contar y demás y la verdad es que sí tiene muchísimo que contar la señora imagínense en 86 años y metida en el mundo del espectáculo yo creo que por lo menos 80 pues debe de tener todo 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 para contarnos y para para hacer una serie bastante interesante pero lo que no sabía y que me enteré fue que en esta serie se va a tocar el tema de Luis Miguel ¿cómo se va a tocar el tema de Luis Miguel? bueno porque finalmente dentro de la vida de Silvia Pinal un pasaje importante un pasaje que generó revuelo entre la familia fue el momento en el que Stephanie Salas les anuncia que está embarazada entonces en uno de los capítulos en uno de de los capítulos casi finales se va a contar cómo se vivió todo este momento desde que Stephanie les cuenta desde que les revela que Luis Miguel es el papá del bebé que espera y todo lo que se generó entonces ahí ahí por fin se va a saber la versión de los Pinal de la Espinal en donde van a decir ¿qué pasó? si sí le pidieron dinero a Luis Miguel si le pidieron que se casara con Stephanie Salas si le pidieron el reconocimiento público o si no le pidieron nada o simple y sencillamente hubo pleito entre ellos porque tengo entendido que en algún momento doña Silvia habló con Luis Miguel y las cosas no terminaron muy bien que digamos entonces bueno ahí le van a sacar todos los trapitos ahí van a presentar a Luis Miguel del otro lado ahí lo van a presentar tal y como es según la Espinal que seguramente lo van a dejar barrido y regado porque obviamente Luis Miguel nunca se hizo cargo de la chiquilla hasta que ya estaba pues bastante grandecita creo que como de 17 años fue cuando él ya la reconoció y cuando empezó a tener comunicación con ella pero toda la infancia y la adolescencia pues en realidad no Luis Miguel nunca estuvo al tanto de ninguna manera y mucho menos económica digo si ahorita con los chiquillos que tiene con Aracel que están muy chiquitos los chamacos tampoco les da su dinero pues menos a Michelle Salas que decía que no era su hija entonces bueno habrá que esperar la serie de Silvia Pinal y creo que será un punto muy importante porque si la historia que tenga ella de infancia la de adolescencia o la de sus matrimonios con distintas personalidades no es interesante pues seguramente va a jalar fíjense nada más no solamente el interés del público adulto sino también del público este juvenil cuando se empiece a tratar el tema de Luis Miguel de Michelle Salas de Stephanie Salas de Silvia Pasquel bueno aquí todo el enredo que hay en toda la familia de los Pinal Pasquel entonces bueno pues habrá que esperar que se cuide Luis Miguel porque ahí si nadie se le esperaba que pudiera salir a la luz esta historia pero si nos vamos a enterar realmente que hizo y que no hizo Luis Miguel por su hija Michelle Salas así que bueno con esto los dejo mi nombre es Jorge Carvajal los invito a que se conecten a mis redes sociales en Facebook es Jorge Carvajal también está mi fanpage igual con el mismo nombre Instagram y Twitter Jorgito Carvajal ahí los espero comentenme díganme que les gusta que no les gusta o que hacemos o que no hacemos o si saben algo que haya pasado ahí en los Pinal pues también díganme para que lo pueda comentárselo les mando un besito cuídense mucho bonito día bonita tarde o bonita noche están en Australia verdad hasta mañana y los espero aquí en Jorgito Carvajal Jorgito Carvajal Jorgito Carvajal Jorgito Carvajal Jorgito Carvajal